Volvió Productos a Mil, dos mil y tres mil de LIDER. Más de mil productos donde encontrarás algo pa'l hambre, algo pa'l hacer, algo pa'l cumple, algo pa' después del cumple, algo pa' sa mancha difícil, algo pa' los de risa fácil, algo pa' mí, algo que conviene siempre. Encuentra de todo en Productos a Mil de LIDER. Grandes marcas a mil, dos mil y tres mil pesos. ¿Algo más? Voy a LIDER. Precios bajos siempre.